En diferentes horarios hoy han regresado al entrenamiento, tanto el Albacete Balompié como la Roda Club de Fútbol lo hacen tras ser dos triunfos este pasado fin de semana y con la mirada puesta ya en la undécima jornada de la Liga Regular en el grupo cuarto de la segunda división B. Tras su victoria por dos goles a cero ante Lucán de Murcia, los de Antonio Gómez suman así su segundo triunfo consecutivo, el cuarto en lo que se lleva de competición. Dos triunfos ante los últimos equipos del grupo, algo que se podía dar por más que probable, pero que había que certificarlo con los puntos, como así fue. Ahora este domingo a partir de las 5 de la tarde les espera el cacereño equipo extremeño que será totalmente diferente a los anteriores y que se encuentra tan solo dos puntos de los manchegos. Para este partido habrá que esperar todavía mucho para saber si Gómez utilizará a los mismos que vencieron a Lucán o apuesta por algún cambio. En principio parece que no hay motivos para cambiar el once titular. Por su parte la Roda recibe también en esta jornada al líder cartagena equipo este que parece no llegar en un buen momento. Tras un inicio espléndido pero que posiblemente se ha visto parado tras las dos últimas derrotas. La última de ellas este pasado fin de semana ante el Arroyo por un gol a dos. No obstante la Roda debe volver a la senda del triunfo en su casa para aferrarse a la permanencia independientemente del rival que tenga enfrente. Recordar que este partido no será declarado como día de ayuda al club por lo que los socios no tendrán que pagar y además se mantienen los precios. Precisamente la Roda y el Villarrulledo se enfrentarán en 16 sábado de final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. Este emparejamiento se produjo ayer tras el sorteo celebrado precisamente en los salones de la Real Federación Española de una primera ronda nacional. Tres equipos de la región entraron en el bombo. Además de los albaceteños también estaba el Villarrubia de tercera división como los roblenses. El partido de ida se jugará en la Roda el próximo 29 de noviembre y la vuelta en Villarrulledo el 6 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!